En este vídeo veremos cómo realizar correctamente el test de Ober para las contracturas en el tensor de la fascia lata. Al final del vídeo, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este test. Terapeuta de pie y paciente en decúpido lateral. Rodeamos la rodilla del miembro a evaluar y colocamos la otra mano en la cadera para controlar el movimiento. Manteniendo la rodilla ligeramente flexionada, llevamos la cadera a extensión. La extensión debe ser la permitida por la cadera. No debemos ir más allá para no involucrar la zona lumbar. En este punto podemos bajar la pierna para evaluar la banda iliotibial. En caso de positividad, el miembro permanecería elevado incluso sin nuestro apoyo o habría dificultad para llevar la cadera en abducción. En la literatura, esta prueba se describió por primera vez con 90 grados de flexión de la rodilla, pero preferimos tener la pierna superior completamente extendida para que la banda iliotibial esté aún más estirada. Esta prueba sería positiva si la pierna superior se queda en el aire y no cae sobre la mesa. Lo cual, como ves, no es el caso aquí. Bueno, ese fue nuestro video sobre el test de Ober para las contracturas del tensor de la fascia lata. Asegúrate de ver nuestro video sobre el test de Thomas para las contracturas del iliotibial haciendo clic en la miniatura lateral. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo, hacer clic en el botón de suscripción y si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, chequea el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!